A la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 0.81%, el Nasdaq en un 0.73% y el Standard & Poor's en 1.08 puntos porcentuales. Por su parte, el crudorense cotizó en 123 dólares, con 86 centavos el barril, mientras que WT lo hizo en 122 dólares, con 41 centavos. Washington, un hombre armado que amenazó con asesinar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, fue arrestado cerca de su vivienda y acusado de tentativa de homicidio. Moscú, el suizo Pinchas Gland Schmidt, reino jefe de Moscú, desde 1994 abandonó el país después de recibir presión por parte de las autoridades para apoyar la invasión a Ucrania. Berlín, un vehículo, embistió a un grupo de peatones en la capital alemana, causándole la muerte a una persona y dejando a cinco más gravemente heridas y otras 24 con afectaciones. Al parecer, se trató de un hombre de 29 años de edad con problemas mentales. Teherán, la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, denunció que Teherán removió 12 de sus videocámaras de supervisión de una de sus plantas nucleares, generando nuevas tensiones en el régimen iraní. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, informó que al momento se han diagnosticado más de mil personas en 32 países con la viruela del mono, mientras que 1.300 casos posibles adicionales están siendo investigados. Los Estados Unidos ha reportado ya por su parte 40 casos en 14 estados más del distrito de Columbia. Por otra parte, científicos afirmaron que el virus se puede propagar por el aire, similar al COVID-19, si bien esta no es su principal manera de transmisión. Washington, la farmacéutica estadounidense moderna, hizo públicos resultados preliminares de una vacuna actualizada contra el COVID-19, que en estudios clínicos tempranos mostró buenos resultados contra todas las variantes identificadas hasta el momento, incluyendo contra la variante Omicron y sus subvariantes. El gobierno de los Estados Unidos se encuentra impulsando la generación de una vacuna actualizada que pueda ser aplicada en otoño a tiempo para evitar una nueva ola invernal, mientras que en el momento se propagan las sustaniantes VA.3 y VA.4 del virus en ese país, estimándose que pronto se puedan convertir en las prelevantes. De la verdad, Washington, más de 90 mujeres se preparan para demandar al FBI por fallas en su investigación temprana contra el médico deportólogo Larry Nassar en 2015, que demoraron el avance de su proceso y le permitieron continuar atacando sexualmente a jóvenes durante más de un año, antes de ser arrestado por las autoridades del estado de Mishin. Teherán, por lo menos 21 personas perdieron la vida en el descarrilamiento de un tren ocurrido ayer en el este de Irán, y decenas más resultaron heridas. Las autoridades investigan los hechos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que su país se prepara desde ya para el que puede ser uno de los inviernos más difíciles en su historia. El general de Nueva York interroga el próximo mes bajo juramento al expresidente estadounidense Donald Trump y a dos de sus hijos adultos como parte de la investigación civil que adelanta sobre sus prácticas empresariales. Washington, el día de hoy se llevarán a cabo en Estados Unidos audiencias de interrogación de testigos por parte del Comité Legislativo que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, ocurrida en el capital del país, durante la confirmación de la elección del presidente Joe Biden, las que serán transmitidas en vivo en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!